Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Alex Ormigo y el día de hoy voy a estar entrevistando a mi hermano, Misha Orm, quien está sacando algunos sencillos en sus plataformas digitales. Hola, Misha, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, también, gracias. Primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación y por aventarte a aparecer aquí en un poquito y por presentar las relaciones conmigo. Quiero empezar por preguntarte, ¿cómo fue que empezó tu gusto por la música? ¿Quién te influyó para que empezaras a tocar música? Ah, pues mira, de hecho, ¿quién me influyó? Pues con mis hermanos. Desde hace más o menos 15 años que por ahí que ellos fueron los que me influyeron, les gusta el rock en general y pues desde ahí fue, ¿no? O sea, que empezó mi hermana y dijo, ¿sabes qué? Quiero empezar una banda y la verdad, pues fue, me gustó, me gustó mucho los instrumentos. Yo pensé que iba a ser como un hobby al principio, pero bueno, me di cuenta que no, que hasta la fecha pues me agrada. Y tenía otro tipo de gustos, pero bueno, afortunadamente ellos fueron los que me influyeron para este cambio, ¿no? ¿Qué tipo de géneros musicales te gustaban antes? El reggaetón, el reggaetón, este, pues no sé, yo creo que era el rap, me parece. No digo que no sea mal, pero es algo que digo a la fecha, pues no está mal y es respetable, pero digo, al final de cuentas es lo que me agradaba y ahorita ya con ese cambio, ¿no? Que pasó de un lado a otro, ¿no? Tan repentino y tan inesperado, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que tocas? Guitarra, bajo, batería, teclado, piano en general. ¿Escribes tus propias canciones? ¿Cuál es tu inspiración para escribir? Pues sí, de hecho son mis primeras canciones, tuve unas bandas igual en todo este transcurso de estos 10 años, más o menos 15, algo así, no recuerdo, pero obviamente pues esos unos proyectos me fueron como madurando y fueron haciendo que yo fuera poco a poco evolucionando y tomar poco a poco de esos, ¿no? De esa experiencia de cada quien agarra cosas buenas, ¿no? Y eso fue lo que me motivó. Hasta el día de hoy, pues sí, o sea, fue como que se desenteró mi última banda por motivos personales, pero al final de cuentas me llevó a ese aspecto de querer sacar unas canciones. Empecé sacando un riff y ya después de la nada, pues saqué unas letras y en un principio sí, de hecho, tres de las primeras canciones, de hecho estas tres, que se sacaron apenas, sí fue como de una inspiración de mi pareja, ¿no? De mi pareja actual. Y pues sí, en general luego a veces, de hecho, las últimas canciones que estamos armando, sí, no hay como tal una inspiración de esta por el momento. Claro, viene un poco más acerca de tu creatividad. Sí, así es. Y por ejemplo, entonces no piensas sacar un álbum como tal, estás sacando solo sencillos, sencillo tras sencillo. Sí, sí, de hecho, yo no pienso sacar siempre acústicos, de hecho, mi proyecto como tal es mezclar un poco de todo, a lo mejor puede ser una mezcla de quizá un electrónico, qué sé yo, no sé, o sea, es como variarle. ¿Por qué? Porque quiero transmitir esa mezcla, esa esencia propia, y sí, sencillo por sencillo, se piensa sacar mes por mes, ese es el proyecto, y ahorita pues ya estaremos, estamos checando ahorita ya grabar con otro estudio, y para sacar otras tres, cuatro canciones más, las estaremos sacando ya, yo creo que en enero, el año que viene, ya estaremos sacando las que vienen. ¿Cuáles son tus influencias, digamos, musicales? ¿Cuáles son las que te inspiran, que te gustan? Ok, pues mira, en español, pues sí, hay una banda que se llama Camilo Séptimo, de hecho, viene algo fuerte, no sé, casi mucha gente no lo, quizá no lo conoce, a lo mejor algunos sí. Me gusta mucho la letra que transmiten ahorita, hubo un tiempo también donde estaba escuchando a Siddhartha, que me da risa, porque a veces cuando íbamos a los conciertos, o quizá lo andaba de un lado para otro, había esa, pues sí, como esa confusión, a veces, y luego hasta me pedían fotos. Lil Jesus, también es una banda que también me agrada bastante, que me influye también. En acústico, en Maverick también es bueno, también me agrada. No todas canciones, una que otra, pero también es de las que me agradan. En inglés, pues mi banda fuerte son los Strokes, The Killers, Yeyea Yeas, híjole, tengo muchísimas, ¿no? Nos podemos llevar aquí media hora. Pero sí, son de las que más me gustan y más influencia tengo. De hecho, te iba a preguntar acerca de Siddhartha. ¿Cómo tomas eso cuando la gente te dice que te pareces a Siddhartha? Pues sí, nada más me da risa, ¿no? Incluso igual varias ocasiones cuando me dijeron, oye, con esa persona, bueno, a lo mejor esta artista, y le dije, sí, sí, sí lo conozco. Ah, ok, ¿me puedo tomar una foto? Sí, adelante. Pues me da risa, ¿no? Y obviamente, pues, te quedas como en ese shock, no sé, como entre si tomarlo como bueno, como malo, porque al final de cuentas, ahorita precisamente con el proyecto que estoy haciendo, y pues sí, que se pueda a lo mejor uno colgar de eso, ¿no? Que al final de cuentas yo no busco eso, pero, y busco transmitir mi propia esencia, pero bueno, al final de cuentas, así son las cosas, ¿no? Y pues lo tomo nada más de risa, la verdad, algo tranquilo. ¿Cuántos sencillos llevas hasta el momento? Bueno, ahorita tres. Ya ahorita andamos armando otras tres, son, me parece, dos acústicas, otras dos más, y una que pues obviamente ya ahí va a tener ya sintetizadores, bajo, y pues también batería. Toco, voy a tocar todo en general, ¿no? O sea, a lo mejor una canción en una batería, a lo mejor en otra canción, a lo mejor quizá la pura guitarra. Voy a estar haciendo como diferente tipo de situación dentro del proyecto. ¿Qué crees es lo que me gusta, lo que me agrada? Entonces, quiero que sea versátil es la situación del proyecto. ¿Va a ser solista este proyecto, o lo vas a hacer en conjunto con otras personas, a lo mejor con otros músicos, o...? Mira, ahorita primero tengo otro proyecto aparte con otra, con otro de mis amigos. Somos los dos precisamente, igual es otro tipo de, digo, nada que ver con esto. Pero sí, sí voy a estar, voy a estar haciendo proyectos con diferentes personas, ya sea con, igual con guitarristas, a lo mejor tecladistas, igual vocalistas, ¿no? O personas que a lo mejor, pues, canten, la verdad. Todo lo que tengas de talento, pues, también mételo dentro del proyecto. Hacer colaboraciones, yo creo que es lo de hoy. Todos están haciendo colaboraciones, ¿no? Sí. Platícame un poquito cómo fue el proceso de grabar, porque, por ejemplo, me estás diciendo que, bueno, yo lo sé también, has estado en bandas y todo esto, y de pronto hacer un proyecto solista. ¿Cuál fue el desafío para ti como solista, al grabar tus canciones, por ejemplo? Porque igual una banda quizás es un poquito más sencillo, te sientes más seguro. ¿Fue difícil para ti? Bueno, sí fue difícil, la verdad, porque, pues, sí tienes a lo mejor a cinco personas, o cuatro, tres, lo que en general sea el que conforme la banda, pero sí te da esa seguridad. Y lo que me lanzó y lo que más bien también me hizo que me aventara fue el hecho de que se me trababan las cosas, había obstáculos, ¿no? Y no había personas que terminaran o que no fueran hacia esa meta para realizar el proyecto y aterrizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese mismo, ¿no? Puede que, pues, tengo que hacer algo, o sea, tengo que terminarlo. Lo hago porque quisiera transmitir esas canciones y todo lo que se vaya realizando en todo este tiempo. Bueno, desde que empezamos hasta más adelante, que transmitir eso, ¿no? Lo que me gusta hacer y, pues, bueno, que también darme cuenta que no hay algún obstáculo, sino que el obstáculo es uno mismo y aterrizarlo y no importa quién sea, ¿no? Si al final de cuentas son las personas que te acompañan o no, pero terminarlo al final de cuentas, lo que tú te propongas, ¿no? Claro, que al final de cuentas, pues, yo pienso que como artista, lo que buscas es que la gente escuche tus cosas, como por ejemplo algún pintor, busca que la gente vea su pintura, inspirar, transmitir y, pues, bueno, si eso viene con la fama, ¿por qué no, verdad? Pero, pues, yo quiero felicitarte por tu gran esfuerzo, porque sé que no es fácil y más que lo has hecho solo, has invertido, has puesto tiempo, corazón, también aguantar críticas, supongo. Y has también tu propia percepción de las cosas de una vez que está terminado, porque, no sé, a veces luego uno es muy autocrítico. Y, pues, bueno, de verdad que un aplauso para ti por haber concluido este proyecto y por continuarlo, que también no es nada sencillo y, pues, ya llevas también bastantes años en esto. Ya sabes cómo es. Solo de mi parte quiero felicitarte. Y se va a preguntarte, ¿tienes alguna red social para que la gente conozca tu música, donde te puedan seguir? Bueno, pues, antes que nada, también muchísimas gracias por felicitarme. Igual también, aparte de lo de la música, pues, si no saben, pues, igual también tengo ahí mi canal de YouTube. Bueno, aparte de lo que estamos haciendo, nos hemos metido también un poco en todo, pero ahí, si me quieren seguir, igual estamos ahí como Saidor. Bueno, ese es mi otro canal. Ese es más específico a algunas, pues, sí, a algunos productos o en general experiencias, ¿no? Y con respecto a la música, pues, estamos en Instagram como Misha Hormigo. Es el que estoy más, pues, sí, más como en continuo de subir más cosas. También tenemos Face. Estamos como Misha Hormigo, me parece, también. Y ahí también, por si gustan, ya estamos estrenando, de hecho, igual el último sencillo. Ya estaremos sacando igual ya estas tres canciones que te comento, a ver qué tal, qué tal les parece. Y igual vamos a estar checando a ver si podemos estar en vivo allá por la Roma. Vamos a estar, estamos checando eso. A ver si, 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 este, nos damos una vuelta por aquel lado. Perfecto. Pues estaremos esperando la nueva música. Estamos en contacto y muchas gracias por la entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? No, ¿de qué? Gracias por, por, este, por invitarnos. Gracias por invitarnos. No, pues, nada, este, pues, espero que, pues, volver a estar acá contigo más adelante. Y, pues, que me puedas invitar. Igual que me puedan seguir. Y, pues, voy a decir que los que les agrade la música, el indie, pues, adelante, son bienvenidos. Y, pues, acá estamos. Todo el apoyo. Y, sí, para la siguiente canción que estrenes en enero, ¿por qué no podemos hacer un nuevo video juntos? Así es, así es. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Rario, es bueno. Estamos en contacto, hermano. Hasta luego. Bye.